hola a todos aquí mister jonathan y bienvenidos a the legend of zelda y si ya estamos ya hemos conseguido al fin la trifuerza de la sabiduría y nos vamos a ese no ese no es el camino y vámonos a seguir el camino hemos conseguido las rupias necesarias y ahora me quería pillar no bueno intento y casi me da el zora no no voy a perder mi tiempo con esos otros después de todo tengo una presa más grande y si y si me dio la piedra me dio la avalancha y aquí nos encontramos un a un centaleón y si también hay una ups y listo tenemos una bomba y seguimos el camino y aquí hay un par de rocas las rocas de la montaña de la muerte por aquí todavía no voy a acceder porque voy a ir por una poción y me sobra el dinero si me preguntan si me preguntan me sobra dinero y por supuesto menos mal que tengo la bomba en mano y vamos a entrar y si como se como lo oyen este se esto se oye épico y listo nos pillamos nos cargamos a esos bichos y tenemos una llave que ya no sirve para nada ya no sirve de nada porque parece que las llaves fueran infinitas vamos con el centro y listo y nos hemos cargado y podemos pasar para acá y listo pues me dieron esos bichos esos quises groseros ahorita vuelvo y ah 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 Ups, me dio, ups, y ahora, eso me pasa por sacar la espada mientras, mientras me ataca el Whistrop, y listo, por si algo voy a poner bombas, y vamos hacia la derecha, vaya suerte, bueno, uy, eso estuvo cerca, uy, bueno, voy a preparar el cetro mágico para así darle a los lique lique, bueno, y listo, primero los lique lique, después los Whistrop, y listo, y listo, y listo, le dimos y vamos a subir, Ups, bueno, Uy, me confié demasiado, antes que, antes de nada, a tomar poción, antes de perder una vida, y listo, y hemos acabado con todos los Whistrop, vamos a ver si aquí también hay un acceso, si también, pero no, me lo pienso guardar, y listo, me los quería cargar en fila, pero no pasa nada, y tenemos las rupias, y listo, y listo, vamonos, nah, vamos a seguir, vamos a dar unas vueltas, uy, eso estuvo cerca, y listo, y listo, no es la última vez que el reloj salva, vamos a poner una bomba aquí, y nos encontramos, más Whistrop, y listo, uy, estos Whistrop sí que son unos problemáticos, y listo, uy, eso estuvo cerca, ahora, hora de la poción, y listo, nos hemos, nos hemos derrotado, y listo, y listo, y nos hemos cargado a esos, landmola, y hemos conseguido, la rupia, ahora vamos a la derecha, y listo, 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 de los buitros y llegó el momento enfrentarme a este bicho hace patra y nos vamos a la puerta de abajo y listo aquí hay una especie de goticas y listo ese sí que es laberíntico ese sitio y tenemos una rupia y vamos con bombas y pasamos para acá y nos encontramos de nuevo con patra y listo vámonos con esos vamos a poner bombas para acá y listo vamos a cargarnos a esas crías a esas crías de esos bichos y listo nos encontramos con wood drops y y líquilí que y unas burbujas molestas que me pueden fastidiar el rato uy no sé qué cuál es su manera de perseguirme de esas burbujas voy a usar el cetro del milenio y las referencias y listo y muerto y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, no pasa nada. Nos cargamos a esos bichos y ya está. Y listo. Y listo, nos hemos cargado a los bichos. Vamos a ver qué hay aquí. Y listo. Y listo. No me acuerdo en cuál la habitación es, pero bueno, vamos a ver. Y listo. Y listo. Ya está listo. Y tenemos las bombas. Y más bombas. Llaves innecesarias. Y listo. Y listo. No me acuerdo en cuál era, pero bueno. Eso es una emergencia. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Y listo. Vámonos. Y listo. Preparemos una bomba. Y entramos por acá. Aquí hay una habitación bien estrecha. Y conseguimos la brújula. Y listo. Y listo. Vámonos. Ahorita vuelvo. Listo. Abajo. Y me descargo. Y listo. Vamos a seguir abajo. Una rupia. Y nos cargamos a todos los Woodrow. Y vamos a usar la vela esta vez. Y listo. Nos hemos cargado a los Woodrow. Y listo. Y listo. Y listo. Y si. Voy a colocar una bomba por acá. Ya sé. Tengo una. Voy a colocar una bomba. Y ahora sí. A enfrentarme a. Ups. Me acabo de retirar. No sé por qué. Acabo de retroceder. Y listo. Y listo. Y listo. Nos hemos cargado al Woodrow. Y. Hemos conseguido. Ni más. Ni menos. Que un. Un anillo de poder. Un anillo de poder.